Hace 15 días se hizo el monitoreo de esa agua, había comentarios, una irritación en la piel, manifestaba a quienes acudieron que había sido molesto la presencia de este fenómeno. Cuando nosotros acudimos es un fenómeno natural, se concentra en aguas profundas, por ser un fenómeno natural, es una pequeña larva o una pequeña alga que acudió o que estuvo en las orillas de esta playa, de la playa de Madero, pero no se hizo el monitoreo de agua, se mandó al laboratorio estatal, no es peligroso, no es un riesgo sanitario que afecte a la población, no es el mismo causante de marea roja, que irrita, que molesta. Este fue un fenómeno natural que nunca se había presentado, sin embargo se acudió en tiempo, en forma, y el trabajo de epidemiología y el trabajo de la comisión estuvo presente, obviamente acercándonos a esta gente que acudió. La playa de Madero ahorita ya cuenta con todas las medidas sanitarias para recibir a los vacacionistas. Y bueno...